Música Que la máxima de la ciudad te acompañe Hola, ¿cuál es tu nombre? Eduardo Rojas Chávez ¿Qué camión traes? El 403 Nibus Oye, ¿un mensaje a todos los de tu club? Somos los más chingones de Ciudad Cuauhtémoc, de Datasport ¿Podemos grabar tu auto? Sí, claro ¿Un mensaje? Un saludo para toda mi familia, mi esposa y mis hijas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!